Aquí echándole ganas ya estamos a mitad de que se acabe el programa y pues están los nervios a todo lo que dan y las ansias de saber ya quién es el triunfador del show de los sueños. Les mando un beso desde aquí de México para Perú y pues ojalá y nos veamos pronto por allá.